Bella, tan suave, así eres para mi lo más bello del amor, eres mi musa e inspiración Y esa canción si está super Pony Bella, tan suave, así eres para mi lo más bello del amor, eres mi musa e inspiración Tú reinas, mi vida, por eso mi corazón es un máscara servido, soy tu romántico soñador Así eres para mi lo más bello del amor, eres mi musa e inspiración Y tu soñador, el que corramos de rosa demuestra su amor, el que te dice te amo en una canción Y tú le dices que eres un más pegador, es que yo soy tu romántico y tu soñador Tú reinas, mi vida, por eso mi corazón es un máscara servido, soy tu romántico y tu soñador Por eso mi corazón es un máscara servido, soy tu romántico soñador, así eres para mi lo más bello del amor Es que yo soy tu romántico y tu soñador, el que te escriba poemas llenos de pasión El que te dice te amo en una canción, el que te cubre de besos llenos de calor Es que yo soy tu romántico y tu soñador, el que corramos de rosa demuestra su amor El que te dice te amo en una canción, y tú le dices que eres un más pegador Es que yo soy tu romántico y tu soñador No sé cómo puedo enamorarme de ti Realmente no sé lo que pasó Pues sin conocer ni saber nada de ti Siente cómo bate mi corazón Se alteró flechazo pegó dentro de mí Y pegó muy dentro de tu corazón Bastó unas miradas para saber que al fin Tú serías de mí Tú serías de mí Y yo para ti Porque te quiero Y no dudo en un momento Que te amo Te amo Es un ser pero flechazo Es que te quiero Te quiero Y no dudo en un momento Que te amo Te amo Es un ser pero flechazo Es que te quiero Y eso es No sé cómo puedo enamorarme de ti Realmente no sé lo que pasó Realmente no sé lo que pasó Realmente no sé lo que pasó Basta unas miradas para saber que al fin Te amo Te amo Es un ser pero flechazo Es que te quiero Te amo No sé Y no sé lo que pasó Te amo Es un ser pero mainstream Es un ser pero flechazo Te amo Querido, querido está mi corazón por tus engaños Y a su alma te has burlado de mis sentimientos Y me enseñaste a temerle al amor Pero ahora, ahora he intentado olvidarte Pero nuestro pasado me atormenta Y las cadenas de tu amor me han liberado No pienso volver a verte, me cruzaré por tu camino Pues mi vida tiene otro destino No pienso volver a caer a tus redes malditas Que están llenas de puras mentiras Ni siquiera has pasado ni un minuto por mi mente Pues así aprendí a ser feliz eternamente Al fin te arrepentirás cuando me encuentres abrazando La mujer que me ha entregado todo su corazón Querido, querido está mi corazón Con tus engaños Y a su alma te has burlado de mis sentimientos Y me enseñaste a temerle al amor Pero ahora, ahora he intentado olvidarte Pero nuestro pasado me atormenta Y las cadenas de tu amor me han liberado No pienso volver a verte, me cruzaré por tu camino Pues mi vida tiene otro destino No pienso volver a caer a tus redes malditas Que están llenas de puras mentiras Ni siquiera has pasado ni un minuto por mi mente Pues así aprendí a ser feliz eternamente Al fin te arrepentirás cuando me encuentres abrazando La mujer que me ha entregado todo su corazón La mujer que me ha entregado todo su corazón Música 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 Que difícil es cuando las cosas no van bien No eres feliz, eso me pasa a mi también Porque hemos perdido la ternura y el amor Música 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 Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Se marchó sin decir nada, sin darme una explicación Ya sabía la condenada, que su partida la extraño yo Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que te depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios 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 Pero más hoy en mi barrio murmuran, dicen de nuevo galancito. Tormento para los hombres, placer para las mujeres. El galancito del barrio, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Las chicas gritan, gritan al verlo, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Yo sé que había caducado, el galancito del barrio. El que abunda en las esquinas, que ni estudia ni trabaja. Pero más hoy en mi barrio murmuran, dicen de nuevo galancito. Tormento para los hombres, placer para las mujeres. El galancito del barrio, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Las chicas gritan, gritan al verlo, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Coqueteando las esquinas, yo lo quiero ver. Yo soy un beso de luna, bailando desnuda en mi habitación. Un beso en la espalda, quemándome el alma y el corazón. Tú eres más, esta canción. Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor. Si no estoy contigo, me siento perdido, ni sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esa canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreta, la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni pero, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo, me siento perdido, ni sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esa canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreta, la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreta, la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Aquí nos traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumbia está buena, el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar cómo también bailar Hay que mover las caderas para seguir un compadre las colleras Y para darle emoción, en esa forma se debe de gritar Güey, 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 báilala Güey, 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 báilala Aquí nos traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumbia está buena, el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar cómo también bailar Hay que mover las caderas para seguir un compadre las colleras Y hay que morderse los labios y al mismo tiempo se debe de gritar Güey, 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 báilala Güey, 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 báilala ¡Suscríbete al canal! Y eso es Seis En el brillo de tus ojos Se refleja la tristeza Y la amargura y la soledad Azucrado fondo Por culpa de él Ahora vives con el rencor Y tu alma pide alitos Que le devuelva la ilusión De nuevo ser amada Por un amor sincero Y tu corazón parece Como un rompecabezas Hecho mil pedazos Por culpa de él Ahora tú te llenas de valor Mi vida Y vives en un mundo lleno de amor Lleno de cariño y comprensión Ahora tú te llenas de valor Mi vida Y ahora tú te has dado la oportunidad De volver a enamorarte una vez más Y ahora tú te llenas de valor Mi vida Y ahora tienes todo el mundo a tus pies Y todo ha sido al revés Con tu nuevo amor Mi vida Ni tu corazón parece Como un rompecabezas De hecho mil pedazos De hecho mil pedazos Por culpa de él Y ahora tú te llenas de valor Mi vida Y vives en un mundo lleno de amor Lleno de cariño y comprensión Y ahora tú te llenas de valor Mi vida Mi vida Y ahora tú te has dado la oportunidad De volver a enamorarte una vez más Y ahora tú te llenas de valor Mi vida Y ahora tienes todo el mundo a tus pies Y todo ha sido al revés Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Y ahora tú te llenas de valor 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 Fuiste la razón de mi vida, todo lo que imaginé Recuerdo aquellas tardes de amor y tu compañía Recuerdo en ti pensaba de noche y día Tus besos y tus caricias, tu amor, tu alegría Son cosas que me decían que me querías Tuviste la razón de mi vida Todo lo que imaginé Recuerdo aquellas tardes de amor y tu compañía Recuerdo en ti pensaba de noche y día Tus besos y tus caricias, tu amor, tu alegría Son cosas que me decían que me querías Recuerdo aquellas tardes de amor y tu compañía Recuerdo en ti pensaba de noche y día Tus besos y tus caricias, tu amor, tu alegría Son cosas que me decían que me querías Música Cuando llegue tú lo esperarás Con dulzura te le acercarás No pidas explicación Dale tu corazón Otra vez callado estará Otra vez callado estará Te preguntarás si no te queda Si nada puedes decir Debes de sonreír Por amor a él Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Si se fue sin decir adiós No reproches No reproches por el bien de los dos Te quiere bien en verdad Y con sinceridad Deberás demostrarle su amor Y podrás disipar su temor Y todo cambiará Con el tiempo comprenderás Por amor a él Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Haz de saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Hoy no más Eso es Grupo Zaz Y nada más Claro Un saludito pa'l chameque Por una victoria Muy bien ¿Y el cabezón? No No lo más Oye ¿Cómo te llamas? No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias Chancapa No, no Esta para todos los seguidores En Coahuila Y para mi compadre La cantora En Gualabuices Nuevo en el Hay Pachuyo ¿Vale, Hugo? ¡No! ¡Charlie! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, Jajaja! ¡Vamos, Jajaja! ¡Vamos, Jajaja! ¡Vamos, Jajaja! Dale fin Ay pa' mi compadre Lukey Está moteado Y pa' mi compadre Caletito Caletito Oye Salmito ¿Qué tan soco? No Me duele la cabeza ¿Salí o qué? ¡Oye! ¡Oye! Ahí viene el astarólogo No sé para qué Me alborotas y me dices Que yo soy tu amor Me rompe sin motivo Mi corazón Te di lo mejor Y destrozas el cariño Con dolor Puedo ver Conocer mi suerte negra Para amar Perdí Te vas Dolor Me das Tu ayer Por ti Ese fuego Lo perdí Jamás Seré Feliz Sin ti Si tú No estás Es vivir Sin respirar Sin respirar No sé ¿Para qué Para qué Me alborotas y me dices Que yo soy Tu amor Me rompe sin motivo Mi corazón Te di lo mejor Y destrozas el cariño Con dolor Puedo ver Conocer mi suerte negra Para amar Perdí Perdí Te vas Dolor Me das Tu ayer Por ti Ese fuego Lo perdí Jamás Seré Feliz Sin ti Si tú No estás Es vivir Sin respirar Y esta canción Cien por ciento Sacista Saludos Reinaldo Herrera Reinaldo Y eso es Seguirá siendo Grupo Sac Alberito No tomes Porque te Eres Papá Y para la gente De tierras negras Coahuila Saludos Es mi hermito Y para mi compadre Toño Ruiz Saludos Víctor Espinosa Saludos Oye Mi respeto Papá Y para Jessy Nojosa Saludos Saludos Y hoy no más El dedos de oro De mi compadre Lugin ¡Ajá! Tampoco yo Y el vamos ahí El nuevo ladero ¡Claro! ¡Claro! Y otra vez Brincó el río El cocodrilo Oye Wicho, fíjate que me salió un viaje para Florida Lo que pasa No llenas Unas tironquitas ojes, cervecita, cervecita Y un saludo para el ingeniero Reverb González Saludos, papá Saludos, papá Oh, amigo Tú sabes quién soy yo Que si la quise Y aún la quiero Si me dijo Todo lo que pasó Que por tus celos Perdiste su amor Brindemos por ella Aún con mi dolor Por ti que la tienes Por mí que me olvidó Hablemos de ella Por ese loco amor Por ti que la tienes Por mí el perdedor Ahí para mi padrino Que por un cariño Que por un cariño Que por un cariño Por ese loco amor Por ti que por un cariño Por ti que la quieres Por mí el perdedor De mí el perdedor De mí el perdedor No me digas que ya no me quieres No lo digas Porque me muero Por qué me muero Por favor Esos cuatro palabras No quiero escuchar Te conozco también Al mirarte En los ojos Contento Lo que un día Con amor Comenzamos Hoy debe acabar No me digas No me digas Que ya no me quieres No lo digas No me digas Que ahora me dejas Que ahora te vas Qué ironía de mi parte Pensar Que no lo harías Que el amor Que en tus brazos Hallara No se iba a acabar ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas así? Si vienes Siento que yo Mucho te lastimé También te amé Conmigo fuiste feliz Si conmigo te combate Lo que sentías por mí No quieres pensar En que te amo Con toda mi vida Pues vete Si eso te hace feliz No me digas Que ya no me quieres Porque me muero Por favor Esas cuatro palabras No quiero escuchar Te conozco También al mirarte En los ojos Contento Lo que un día Con amor Comenzamos Hoy debe acabar No me digas No me digas Que ya no me quieres No lo digas No me digas Que ahora me dejas Que ahora te vas Que ironía de mi parte Pensar Que no lo harías Que el amor Que en tus brazos Hallara No se iba a acabar Por qué te vas Por qué te vas Por qué me dejas así Si vienes En tu tío Mucho te lastimé También te amé Conmigo fuiste feliz Si conmigo te combate Lo que sentías por mí No quieres pensar En que te amo Con toda mi vida Pues vete Si eso te hace feliz Pues vete Si eso te hace feliz Cuando no estás conmigo Nada se me irá igual La vida es un castigo Todos me tratan mal Y no sé Qué voy a hacer Cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Mi mente se va a retrasar Lo seré Lo seré Un castigo Un castigo Yo te amo Si fuera el flor de mayo yo nunca brotaría Hasta que tú estuvieras cerca de mí algún día Y después me secaría cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Y entonces Miguel yo también Tras de ti, tras de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te necesito, en verdad me quieres Créeme esta historia Le falta un final feliz Para no llorar No quiero estar triste Llenaré mi alma de felicidad Quiero estar contigo Y por siempre compartir Los momentos tan sublimes del amor Dime una palabra En verdad me quieres Dime que yo soy La dulzura de tus sueños Dime una palabra Yo te necesito En verdad me quieres Créeme esta historia Le falta un final feliz Le falta un final feliz El amor El amor ¡Suscríbete! Desde que el beso Que nos dimos fue creciendo La primera ilusión La fuerza del amor Contigo fue creciendo Pero tú bien te he sido Y solo me has dejado Que no aporte el dolor En mi corazón Y no puedo evitarlo Pienso más en ti Pienso más en ti Aunque no quiera No puedo dormir Por las noches Abrazo mi almohada Pensando en ti Aquí estaré Si tú quieres regresar Te esperaré Toda una eternidad Que se te han aferrado A tu amor A punto de morir De este dolor No hay nadie Que te quiera Más que yo Que te llene De cariño Y comprensión Si el día Reconoces tu error Y sientes Que te falta Mi amor Recuérdalo Que aquí estaré Música Desde que el beso Que nos dimos Fue creciendo La primera ilusión La fuerza del amor Contigo fue creciendo Pero tú bien te he sido Y solo me has dejado Es más fuerte el dolor Que en mi corazón Y no puedo evitarlo Pienso más en ti Aunque no quiera Ya no puedo dormir Por las noches Abrazo mi almohada Pensando en ti Aquí estaré Si tú quieres regresar Te esperaré Toda una eternidad Que estoy tan aferrado A tu amor A punto de morir De este dolor No hay nadie Que te quiera Más que yo Que te llene De cariño Y comprensión Si el día Reconoces tu error Y sientes Que te falta Mi amor Recuérdalo Que aquí estaré Música 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 Sabor amargo Yo siento en mis almas Cuando tú me besas Si ya no me quedas ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué me olvidaras? Sabor amargo Sabor amargo Yo siento en mi vida Cuando te marchaste Me dejaste solo Saborcito amargo De la decepción Música Música Yo ya no te quiero Me lo repetí Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Y me pasa todo Que el amor tan grande Que sentía por ti Cuando tú te fuiste Mis alfos lloraron Láminas de sangre Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo De tus besos Y siempre llevaré Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo De tus besos Y siempre llevaré Música Sabor amargo Yo siento en mis almas Cuando tú me besas Si ya no me quedas ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué me olvidaras? El sabor amargo Yo siento en mi vida Cuando te marchaste Me dejaste solo Saborcito amargo De la decepción Música Yo ya no te quiero Me lo repetí Muchas, muchas veces Y me pasa todo Que el amor tan grande Que sentía por ti Cuando tú te fuiste Mis alfos lloraron Láminas de sangre Un sabor amargo Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo De tus besos Y siempre llevaré Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo De tus besos Y siempre llevaré Te voy a devolver No más lo que me hiciste Ahora me hace sufrir ¿Vas a saber lo que es sufrir? Por lo que has hecho Quería verte sufrir Tú me estás engañando Todo mi amor te di Y nada fue un piquito Lo mismo te iba a hacer Lo mismo te iba a hacer Si yo hubiera sabido Lo mismo te iba a hacer Lo mismo te iba a hacer Si yo hubiera sabido Te voy a devolver No más lo que me hiciste Ahora me hace sufrir Ahora me hace sufrir Por el amor que viste Vas a saber lo que es sufrir Por lo que has hecho Quería verte sufrir Quería verte llorar También tengo derecho En el amor se da Lo que te estás dando Lo que te di mi amor Tú me estás engañando Todo mi amor te di Y nada fue un piquito Lo mismo te iba a hacer Lo mismo te iba a hacer Si yo hubiera sabido Lo mismo te iba a hacer Lo mismo te iba a hacer Si yo hubiera sabido Oye mi gordita Yo te llevaré A una patecita Y guararé Ponte tu pollera Y tú te espuntas Que toda la noche Vamos a bailar Oye mi gordita Súbate camión Y no hagas tanto rancho Pa' ir al parrandón Traete el tabaco La botella y ron La caja va llenada Y el sombrerón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda Que no venga el camión Olé, 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 olá Dame la huacharaca También el acordeón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda Que no venga el camión Olé, 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 olá Dame la huacharaca También el acordeón Oye mi gordita Oye mi gordita Yo te llevaré A una festecita Y guararé Ponte tu pollera Y tú te espuntas Que toda la noche Que toda la noche Vamos a bailar Oye mi gordita Suja de camión Y no hagas tanto rancho Pa' ir al parrandón Traete el tabaco La botella y ron La caja va llenada Y el sombrerón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda Que no venga el camión Olé, 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 olá Dame la huacharaca También el acordeón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda Que no venga el camión Olé, 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 olá Dame la huacharaca También el acordeón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda Que no venga el camión Olé, 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 olá Dame la huacharaca También el acordeón Olé, 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 olá Apúrate mi gorda que no llega el camión Olé, 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 olá Dame la macharaca también el acordeón Tú, que dejaste todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú, tú, completamente te entregaste a mí Dejando tu familia y tu gente Tú, tú, siempre sola esperando mi amor Y confiada que yo cambiaría Sí, sí Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Yo, que nunca supe valorar tu amor Y arrepentido busco una caricia de ti, de ti Que dejaste todo por mi amor Y arrepentido busco una caricia de ti, de ti Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, 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 te quiero a ti mi linda señora Y esa es la tuya Jorge Mi amor es, provoco dolores Dolores que duelen en el corazón Me ha gustado ser viento y tormenta Y prefiero ser libre y volar En mi historia, en la gloria de amores El cariño, en la gloria de amores El cariño, el romance, me entrego por completo Pero nadie ha logrado atraparme Porque ya muchas viven en mi corazón Tengo suerte Tengo suerte Tengo suerte que un amor yo no he perdido Siempre encuentro quien me ame con la fuego y pasión Es mi gusto Es mi gusto de vivir a mi manera Y me entrego por completo Me parezco un huracán Me critican Me critican de tomar De bellas flores El perfume por tenerlas Como una colección Siempre acepto Siempre acepto Siempre acepto que soy un enamorado Y a pesar de sus consejos Mi vida no va a cambiar En mi historia, en la gloria de amores El cariño, el romance Me entrego por completo Pero nadie ha logrado atraparme Porque ya muchas viven en mi corazón Tengo suerte que un amor yo no he perdido Siempre encuentro quien me ame con la fuego y pasión Es mi gusto de vivir a mi manera Y me entrego por completo Y me entrego por completo Me parezco un huracán Me critican de tomar de bellas flores El perfume por tenerlas Como una colección Siempre acepto Siempre acepto que soy un enamorado Y a pesar de sus consejos Mi vida no va a cambiar 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 En Monterrey se baila el jalao de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Hoy en mi morenita vamos a bailar jalao Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Pasito pa' atrás Hoy en Región Montana vamos a bailar jalao Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Pasito pa' atrás En Monterrey se baila el jalao de una manera muy singular En Monterrey se baila el jalao de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Un pasito 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 pa' atrás Llegó el domingo, voy al baile con mi novia Es para oír la música bien movidita Para gozar el ritmo que toca el conjunto Para tenerme encerquitita mi negrita Con mi pareja baila siempre pegadito Pero prefiero mucho más de cachetito Me gusta mucho disfrutar y ser alegre Porque en la música ya es parte de mi vida Pegadito, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar todo pegadito Llegó el domingo voy al baile con mi loca Es para oír la música bien movidita Para gozar el ritmo que toca el conjunto Para atenderme en ser quietita mi negrita Con mi pareja bailo siempre pegadito Pero prefiero mucho más de cachetito Me gusta mucho disfrutar y ser alegre Porque la música ya es parte de mi vida Pegadito, pegadito, pegadito A mi me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mi me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mi me gusta bailar todo pegadito Pegadito, pegadito, pegadito A mi me gusta bailar todo pegadito ¡Suscríbete al canal! Voy depresar, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí, aunque tú el aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir, porque sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me amas Porque siempre cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Gracias al creador y al que todo lo puede Aquí está, nuevamente, Grupo Volvería a apostar por ese amor A perder la razón, eres una ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me amas Porque siempre cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendido cuando tú me amas Porque siempre cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Porque tengo tanto miedo de volverte a amar Y esta sí es original del Púas Marroquín Y no nos adornamos Muñequitas de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día por olvidarte Mi cariño es solo tuyo, nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequita, anda y deja de llorar Muñequita, sabes bien que yo te quiero Eres todo para mí, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que hace llanto te doy mi sinceridad Muñequita, sabes bien que yo te quiero Eres todo para mí, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que hace llanto te doy mi sinceridad Muñequita, sabes bien que yo te quiero Es tan el ritmo caliente Que todos quieren para gozar Es tan el ritmo caliente Que todos quieren para bailar Puedes bailarlo pegado, jalando, brincando Como a ti te guste más Puedes gozarlo bailando, cantando, vibrando Al ritmo del grupo Sars Para poner el ambiente Este es mi ritmo caliente Para que goce la gente Este es mi ritmo caliente Que todos quieren para gozar Este es mi ritmo caliente Este es mi ritmo caliente Que todos quieren para bailar Puedes bailarlo pegado, jalando, brincando Como a ti te guste más Puedes gozarlo bailando, cantando, vibrando Al ritmo del grupo Sars Para poner el ambiente Este es mi ritmo caliente Para que goce la gente Este es mi ritmo caliente Para poner el ambiente Este es mi ritmo caliente Para que goce la gente Este es mi ritmo caliente ¡Gracias! Vamos a bailar, esa cumbia alegre Hagan una rueda y se formó el cumbión Vamos a bailar, esa cumbia alegre Hagan una rueda y se formó el cumbión Viene mi compadre, viene mi cargado Con muchas botellas, botellas de ron Viene mi compadre, viene mi cargado Con muchas botellas, botellas de ron Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Vamos a bailar, esa cumbia alegre Hagan una rueda y se formó el cumbión Vamos a bailar, esa cumbia alegre Hagan una rueda y se formó el cumbión Viene mi compadre, viene mi cargado Con muchas botellas, botellas de ron Viene mi compadre, viene mi cargado Con muchas botellas, botellas de ron Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Que siga la testa, que traigan botellas La pena se olvidan bailando el cumbión Que siga la testa, que traigan botellas La pena sonrita bailando el cumbión ¡Claracil! Va directo al grano Y vamos, 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 vamos Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si resbala la cascarita Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si se amaña la cascarita Ante noche la dejé, convirti a la habitación Con Antonio Pelucaro para probar su poción Me fue a tomar unos tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos y se acabó la función Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si resbala la cascarita Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si se amaña la cascarita Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si resbala la cascarita Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si se amaña la cascarita Ante noche la dejé, convirti a la habitación Con Antonio Pelucaro para probar su poción Me fue a tomar unos tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos y se acabó la función Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si resbala la cascarita Ahí le voy a poner la cascarita Pa' ver si se amaña la cascarita Pa' ver si resbala la cascarita Viajo por carretera Toca el viento mi piel Y un aroma tan suave Cuando va a amanecer Más allá de la distancia Veo una luz parpatea Mis ojos cierran muy cansado Estoy y aún al dormir Allá está en la puerta Y se oye el timbre sonar Y estaba yo pensando Si eso es el cielo o el infierno será Una lámpara enciende Y me enseña el lugar Muchas voces por el corredor Y gritan al pasar Es un oasis el Hotel California Qué hermoso lugar Qué hermoso lugar Qué hermoso lugar Una aventura es el Hotel California Cada año es igual Cada año es igual Así lo verás Ya con su mente perdita Maneja un Mercedes Benz Ella se emprende con mucha gente Que dicen que sus amigos son En el patio ellos bailan Va subiendo el calor Bailan para olvidarse Bailan para recordar Luego llamo a un amigo Que mi vino trae Sabe la noche está perfecta Y me gusta para reventar Pero no voy escuchando La voz es de más allá Cuando es la medianoche en el lugar La fiesta ya empezó Los espejos del techo El hielo, el champán Somos colpicioneros felices De aquí no se quieren jugar El jefe de la fiesta Aún la quiere seguir Todo se fue sopero todo dar No se puede acabar Lo último que recuerdo Que a la puerta me fui Quería buscar yo la salida A la puerta por donde me entré Relaja tu alma Fue el consejo que oí En cualquier momento puedo volver Para celebrar Es un oasis en el hotel California Que hermoso lugar Una aventura es el hotel California Cada año es igual Así lo verás Es un oasis en el hotel California Que hermoso lugar Una aventura es el hotel California Cada año es igual Así lo verás Es un oasis en el hotel California Y una vez más El vuelo de la paloma ¡Claro! Dime paloma que tienes Dime por qué tú volviste Si quieres mucho palomo Dime por qué le fingiste Por más que cantas y cantas Tu canto se oye muy triste El palomo te quería Pero fingió pa' tenerte Luego lo echas al olvido Quisiste ripar tu suerte Hoy tienes un palomito El palomo es un perpente Ahí volarás Sin un destino Agarrarás Cualquier camino Ahí volarás Bajas y subes Te quedarás Viendo las nubes Bajas y subes ¡Gracias! 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 Nunca pensé abandonarte Porque mucho te quería Pero tú no comprendiste Deportiva va la vida Presumias en mucha altura Y hoy te tienen de querida Ahí volarás Sin un destino Agarrarás Cualquier camino Ahí volarás Bajas y subes Te quedarás Viendo las nubes ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Una noche silenciosa Brilló su imagen tan bella Se reflejaba en el agua A la luz de las estrellas Una noche silenciosa Brilló su imagen tan bella Se reflejaba en el agua A la luz de las estrellas Y yo me enamoré De su gran hermosura Y de ese que la vi La quise con ternura Y yo me enamoré De su gran hermosura Y de ese que la vi La quise con ternura Pajarito que vas volando Que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas Tus grandes mensajes una porona Pajarito que vas volando Que vas cantando a la luz de la luna Que vas dejando tus grandes penas Tus grandes mensajes una por una Y siguen los grandes bailes en el señorial Y esa vez viene Un lladero me diste cierto día Un lladero recuerdo de tu viaje Ese lladero en mis manos Hoy lo traje Al recordarte Tu vida y de la mía Ese lladero amuleto de mi suerte Me recuerda tu presencia día con día Y si tu me necesitas Y si tu me necesitas algún día Recuerda siempre que tu eres la vida mía Yo te engañe Y por eso me dejaste Y de mi amor Muy pronto te olvidaste Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento De haberte traicionado Pero es muy tarde Mi bien me has olvidado Un lladero me diste cierto día Un lladero recuerdo de tu viaje Ese lladero en mis manos Hoy lo traje Al recordarte Tu vida y de la mía Ese lladero amuleto de mi suerte Me recuerda tu presencia día con día Y si tu me necesitas algún día Recuerda siempre que tu eres la vida mía Yo te engañe Y por eso me dejaste Y de mi amor Muy pronto te olvidaste Hoy me arrepiento De haberte traicionado Pero es muy tarde Mi bien me has olvidado Pero es muy tarde Mi bien me has olvidado Y la guitarra de Luis Arnoldo Álvarez de Nuevo Laredo Y quiere sufrir Música 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 Quisiera decirte una cosa Escúchame por favor Te has convertido Te has convertido en la persona Que todo mi mundo cambió Hoy después de tu llegada Todo es mejor Tu sonrisa me ilumina Brillas como el sol Música Ay pero no No, 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 no Podría más vivir sin ti Te has metido tan adentro De mi existir Ay pero si, 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 si Me hiciera falta tu amor Te moriría por completo Mi corazón Dame tu amor Música Quisiera decirte una cosa Escúchame por favor Te has convertido Te has convertido en la persona Te has convertido en la persona Que todo mi mundo cambió Hoy después de tu llegada Hoy después de tu llegada Todo es mejor Tu sonrisa me ilumina Brillas como el sol Música Ay pero no, 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 no Podría más vivir sin ti Te has metido tan adentro De mi existir Ay pero si, 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 si Me hiciera falta tu amor Te moriría por completo Mi corazón Dame tu amor Amor Música Gracias por ver el video